En la sala de espera, sin esperanza En la pina de un tibre que se secó En el lado de la empresa de la reina En la mesa de mudanzas con los muebles de la monta En la campana muda en el campanario En la pina partida por la mitad En los besos de juntas en el cabalaje En el centro empresario, en la cura de humildad En el cambio de acera de tus cabezas En la casa de nada menos de ti En el día de mal sin trigo en primavera En el pan con cremallera En el anillo de presumir En la casita de muñeca de alteran En el racismo de pétalos de sal En el día de mal con cremallera 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 No olvidar otra sin mi mayor durión Consultar con los toquitos del sol En dos lados quizá vengan en pedida A mi nadie en las heridas, a baño en los estaciones Vender la robera aparcado en tus dudas A visitar regal de pedero y verdura para Esos dedos que sueñan, que me desnudan Es la cara con la viuda, sin la pianura del mar Abusen en mi piración, abusen a mi corazón Llamo al pecho y ajado que está llenando Por la tanulada de mi voz, se filtra la desolación Es saber que estos son los últimos los que me equivocan Abusen en mi piración, abusen a mi corazón Llamo al pecho y ajado que está cerrado por tu lugar Por la tanulada de mi voz, se filtra la desolación Es saber que estos son los últimos los que me equivocan Para decir que otros son los últimos los que me equivocan ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien de todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!